Tenemos un problema de que hemos recibido toda la información específicamente con respecto a la partida de personal, donde está obviamente discriminado de forma general dentro del presupuesto en cada una de las secretarías y en el caso particular nuestro, como queremos modificar nosotros lo que son las secretarías y presentar un nuevo organigrama, esto nos dificulta a nosotros para poder avanzar con el tema de elaboración del presupuesto. Hemos reunido con los concejales, lo venimos haciendo de forma permanente, tanto de forma grupal como de forma individual, para que estén informándoles de esta situación, ellos toman conocimiento de todo esto, están al tanto de todo esto y seguiremos esperando, la semana pasada, el día jueves, a la Comisión de Hacienda del Consejo de Liberales presenté una nota manifestando esta inquietud y este problema donde hemos nosotros recurrido tanto al municipio, tanto también a la Comisión de Hacienda, como a la Comisión de Presupuestos que fueron los profesionales que elaboraron este proyecto de presupuesto. Pero esta es la situación donde estamos trabajando, en este sentido hemos avanzado muchísimo en la conformación de un nuevo presupuesto, de un nuevo organigrama. Estamos hablando de un presupuesto que se ha presentado donde está proyectado una inflación de un 37% también y tengan en cuenta que este presupuesto lo presentaron a fines de agosto, a esta altura ya ha aumentado ese porcentaje inflacionario y también tengamos en cuenta que está proyectado para el principio del año que viene un mayor aumento de este porcentaje. Bueno, todo esto nosotros lo estamos readecuando, lo estamos estudiando, lo estamos preparando y con respecto al cambio de organigrama, sin ninguna duda nosotros queremos dar una buena impronta, hablamos de renovación, producción, Secretaría de la Mujer, hablamos de muchas cuestiones que no están incluidas en la actual gestión y que nosotros queremos dar una impronta.